Estamos hartos de estas palmaditas en la espalda. Queremos pagar hipotecas, llenar nuestras neveras, queremos ser oídos, por lo que no pagaremos hasta que todo el mundo sepa las diferencias salariales que sufrimos frente a las policías autonómicas. Policías nacionales y guardias civiles salen a la calle para defender sus derechos. Exigen mejoras técnicas y también salariales. Se preguntan qué un agente debe cobrar hasta 600 euros menos que un agente de la policía autonómica. Hablamos del mismo trabajo, con las mismas características y la diferencia es grande. Pero también la desigualdad afecta a los complementos, donde las fuerzas de seguridad del Estado están por debajo de sus compañeros de la chancha y los mozos de escuadra. La asociación Jusapol se ha manifestado frente a la subdelegación del gobierno de Ciudad Real para gritar basta ya de policía low cost. Por cierto, que la situación de la policía ha sido también como arma arrojadiza de la política, se lo vamos a contar en este informativo. Comenzamos. Bienvenidos titulares. El desafío soberanista catalán se vive con expectación en Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García Page, insiste en que no nos podemos quedar de brazos cruzados. El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Llano dio luz verde por unanimidad a la congelación de tasas, a excepción de algunos impuestos como el IBI, que tendrá una ligera subida. La EPA deja datos positivos en la región. El paro bajó en 38.300 personas durante el tercer trimestre, es decir, un 17,45%. Se lo avanzábamos ya en los titulares, vamos a entrar en materia y comenzamos hablando de lo que está sucediendo en Cataluña, porque el futuro de la región autónoma se debate entre el Parlamento, el Senado y también el Congreso español. Pero en Castilla-La Mancha también se siente y se sigue con mucha atención y sobre todo estupor, sobre todo con el guión de los últimos acontecimientos en estos días. El Gobierno regional insiste en la defensa de la legalidad y la unión de las fuerzas constitucionales. El presidente Emiliano García Page ha confesado tener que sujetar su satisfacción por el momento político que vive actualmente el país. Además, ha advertido de las consecuencias políticas y sociales. Esta batalla de los egoístas de los independentistas de Cataluña, haciendo especialmente énfasis en la financiación y en los derechos de los castellano-manchegos. Asimismo, ha asegurado que no podemos permanecer de brazos cruzados ante el desafío independentista. Yo podía entender, y permítame que lo diga en este contexto, yo podía entender que haya grupos políticos, sindicatos, asociaciones, personas a título individual, que reclamen un derecho político, la independencia. Pero que una institución como el Gobierno catalán, que tiene la misma legitimidad que el que les habla, es decir, la Constitución española, que es presidente por la Constitución, con nombramiento firmado del Rey, que si no, no podría firmar ni decretos ni convocatorias electorales de ningún tipo, utilice los recursos constitucionales para atacar a la propia Constitución. Esto, permítanme, esto va más allá de la derecha y de la izquierda, estamos hablando realmente de las aulas que hoy hemos puesto en marcha y del centro que hemos inaugurado. Detrás de esto está la solidaridad del conjunto de España con regiones humildes como Castilla-La Mancha. Sin la cantidad de dinero que ha llegado de Europa y sin lo operativo del sistema de redistribución de rentas y por tanto fiscal que hay en España, no nos engañemos. Si aquí cada parte de España quiere su cupo, lo que desaparece es el cupo general. Y el diputado nacional del Partido Popular en Ciudad Real, José Alberto Martín Toledano, ha comparecido en la sede de su partido para informar sobre algunos temas de actualidad. En más destacado entre ellos, Cataluña. Sobre el tema de Cataluña, Martín Toledano ha dejado claro que el golpe independentista ha fracasado y que se ha incrementado aún más la división en la comunidad autónoma. El diputado también ha señalado que con la próxima aplicación del artículo 155 se va a restablecer la legalidad en Cataluña y también en la Constitución. Estamos viviendo ahora mismo la constatación de que el proceso independentista, el golpe independentista, ha fracasado, que los independentistas están divididos y que no saben cómo salir del embrollo. Posiblemente salgan con una declaración absolutamente sin contenido, porque no tiene efectividad ninguna, en la que se declare la República Catalana y el Gobierno, pues una vez aprobado en el Pleno del Senado de hoy la aplicación del 155, pues lo que va a hacer es restablecer la legalidad en Cataluña, restablecer la Constitución, garantizar el autogobierno de Cataluña y garantizar los derechos de igualdad de todos los catalanes y también de todos los españoles. Martín Toledano no ha querido olvidarse de los recientes resultados de la encuesta de población activa. De los que ha destacado son datos positivos, pero que pueden peligrar por el desafío catalán. Aún así, el diputado nacional ha matizado que estas cifras no son sino el resultado del buen trabajo que está realizando el Gobierno, ya que está buscando las soluciones para que siga habiendo crecimiento económico y se plantea que en 2020 haya 20 millones de empleados. Datos económicos tan positivos que nos sitúan en los parámetros de personas trabajando del 2008, inicio de la crisis económica, pues puedan ser puestos en riesgo por el desafío catalán, que va a perjudicar fundamentalmente a los catalanes, pero que también colateralmente puede perjudicar al resto de la economía española. Eso demuestra, los datos de la EPA, que el Gobierno y sus reformas que adoptó, aunque hayan sido muy criticadas, han sido la solución para la recuperación económica de nuestro país. El apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional tampoco ha pasado desapercibido en esta rueda de prensa, ya que Martín Toledano ha criticado el acoso que han recibido los cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, resaltando que lo que más le preocupa no son ellos sino sus familiares. Queríamos tres cosas. Inicialmente dos, apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en su labor de hacer cumplir la ley, de actuar bajo el amparo de la Constitución y de actuar como policía judicial cumpliendo con sus obligaciones, por penosas que éstas fueran. Queríamos criticar y denunciar el acoso que han recibido en su actuación en Cataluña, donde han sido insultados, vejados, amenazados, coaccionados, y lo peor de todo, no solo ellos, sino las familias de los Guardias Civiles y Policía Nacional que trabajan en Cataluña, que son los que más me preocupan. Basta ya de que cobremos 600 euros menos todos los meses. Basta ya de que no nos paguen horas extras y cuando las cobremos sean la mitad que otras policías. Basta ya de que ellos cobren pagas extraordinarias completas y nosotros solo un complemento. Basta ya de perder poder adquisitivo cuando nos jubilamos, mientras que las policías autonómicas se jubilan con su sueldo íntegro. Esa es la reivindicación de las fuerzas de seguridad del Estado. Policías y Guardias Civiles están hartos de las desigualdades y exigen equiparaciones a los cuerpos autonómicos. Una demanda que ha sido aprovechada por el Grupo Municipal Popular para cargar contra la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora. Los agentes que integran la asociación Jusapol se han concentrado frente a la subdelegación de Ciudad Real para denunciar la situación de abandono por parte del Ministerio del Interior. Reivindican una mejora salarial que les equipare con sus compañeros de los cuerpos autonómicos. Pero no solo se exigen medidas monetarias, también equipaciones y formación. Esta discriminación debe terminar ya. Se acabó la policía low cost. Equiparación ya. Esta cuestión ha escapado de devenir político municipal. El portador del Grupo Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha lamentado que Pilar Zamora y sus socios de Ganemos hayan votado en contra de la moción del PP, en la que se proponía realizar un homenaje público, a su vuelta a los guardias civiles y policías nacionales de Ciudad Real, que en estos días están desplazados en Cataluña. En palabras de Rodríguez, Pilar Zamora muestra, una vez más, su cara más radical, fruto de sus complejos y sectarismo, negando un merecido homenaje a quienes se encuentran lejos de sus casas, desarrollando una labor muy difícil con el único objetivo de velar por la legalidad y el orden constitucional que a todos nos ampara. Por su parte, Sara Martínez, portavoz del equipo de gobierno, ha estado presente en la movilización de Jusapol, mostrando el apoyo público del Ayuntamiento y replicando las acusaciones del Partido Popular. Yo creo que era de justicia estar aquí acompañando tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil en sus reivindicaciones que al final son las de todos. Mismo salario, al mismo trabajo, ya había que hacerlo. Ayer en el Pleno Municipal aprobamos una moción para pedir y reivindicar esto mismo y hoy, por supuesto, estamos aquí, el Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento de Ciudad Real, apoyando a todos los guardias, a todos los policías y a todas sus familias por una reivindicación justa. Esa demagogia que hace el Partido Popular, que es quien gobierna a esta nación y que quien ha mantenido esta diferencia salarial, es clara y creo que les corresponde ponerle remedio. Está muy bien el apoyo, está muy bien el cariño, pero lo que hay que hacer es... Son realidades, no son gestos, sino hechos. Poner una partida presupuestaria específica a la Ley General de Presupuestos de 2018 donde se haga esa equiparación salarial. Nadie puede entender a día de hoy que un Guardia Civil en Castilla-La Mancha al mismo trabajo esté cobrando de una media de menos de 600 euros que una policía autonómica. PP tiene que hacerlo y tiene que fijarse en todos esos detalles. Gracias a vosotros. Nos desplazamos a Puerto Llano. La mayor parte de impuestos y tasas se mantendrán y congelarán durante el 2018 a excepción del impuesto sobre bienes inmuebles para grandes empresas que se incrementará un 1,30%. También aumentará la tasa por instalación de cajeros automáticos en las fachadas de las entidades bancarias. También hubo unanimidad para la eliminación de la tasa del censo canino y la bonificación del 75% del impuesto de tracción mecánica y de la tasa por estacionamiento en las vías públicas municipales para vehículos eléctricos y de pilas de combustible. Además, será bonificado con el 50% el impuesto sobre construcciones y obras destinadas a la instalación de infraestructuras de recarga de los citados vehículos o de cero emisiones. El Pleno de la Corporación también acordaba la supresión de la tasa por concesión de columbario por 15 años si se mantienen los precios de exhumaciones y reinhumaciones en fosas y nichos. El resto de los impuestos, como el IBI, plusvalías basuras recogidas de vehículos en la vía pública, pabellón ferial y auditorio municipal, entre otras, mantendrán su tasa durante el próximo año. La alcaldesa Maite Fernández reconoció que la congelación de los impuestos conllevará una parálisis de los ingresos con los que el consistorio tendrá que irse apañando. Porque si queremos atender a los más vulnerables necesitamos tener ingresos. Y yo no lo comparto, por eso nos lo hemos propuesto, la congelación por la congelación, la generalización de los ciudadanos por la generalización. No todos estamos en las mismas condiciones. El portavoz del equipo de gobierno socialista, Miguel Peña, calificaba de propuesta inicial como coherente y responsable para mantener así unos servicios de calidad. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Rafael López, reconocía que la propuesta era el resultado de la imposición de la mayoría de los grupos de la oposición, en respuesta a la propuesta inicial del Grupo Socialista, criticando que en Puerto Llanos los servicios no han mejorado, sino que son peores y de menor calidad. Y el objetivo del plan de ajuste no es subir los ingresos para que así podamos gastar más. El objetivo de un plan de ajuste es equilibrar los gastos y los ingresos, para garantizar que la estabilidad presupuestaria... El portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, defendía la congelación de las tasas, a excepción de la subida del impuesto de características y terrazas, además del de cajeros en la vía pública. Soportamos una presión fiscal que no se ve correspondida por los servicios, añadía en su intervención. Durante los dos años anteriores hemos aprobado una actualización de las ordenanzas fiscales, ya que abogábamos por sostener el nivel de ingresos de acuerdo a la subida del IPC. Pero los resultados económicos no han acompañado. No hay crecimiento, Puerto Llano está sumido en una evidente pérdida de recursos, y también el equipo de gobierno ha demostrado no saber gestionar de forma eficiente. En una línea similar se pronunciaba la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, María Antonia Barlanga, que reprochaba al grupo socialista que los ciudadanos tuvieran que soportar la subida generalizada cuando la reducción de ingresos es consecuencia, entendía, de la situación de Puerto Llano y sus empresas. No sé cómo llegamos a este plan de ajuste, porque todos los que nos encontramos aquí lo sabemos. Con estas declaraciones pretendían engañar a la población y a la opinión pública, porque lo que dice el plan de ajuste es que se debe hacer una planificación económica que garantice el mantenimiento de los servicios municipales que se presta, teniendo en cuenta el equilibrio financiero, la calidad y su sostenibilidad futura. Y no dice que debe subir automáticamente un 2,8%, porque si no, no estaríamos hoy aquí discutiendo y, en todo caso, acordando estas ordenanzas fiscales. Por tanto, a pesar de las semanas de negociación y la discusión de más de una hora en el Pleno, la situación de tasas en Puerto Llano seguirá prácticamente igual que en el último curso. Y en otro orden de cosas, el Pleno también aprobó la moción presentada por Izquierda Unida, consistente en la agilización de los trámites para la adquisición de un tramo de la vía verde, además propiedad de un particular, y que actualmente lo inhabilita para su uso público. Así pues, el Pleno del Consistorio ha aprobado la creación de una comisión de negociación con el voto a favor de Ciudadanos Izquierda Unida y PP y con la abstención del Partido Socialista. El objetivo es que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Puerto Llano puedan llevar a buen puerto la gestión en este asunto, respetando la legalidad para evitar situaciones de conflicto. Jesús Manchón, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, lamentaba que el equipo de gobierno lleve desde el pasado mes de enero y siga sin dar información sobre el estado de la negociación para la adquisición de dicho tramo y pidió que se agilice el proceso para satisfacer a todas las partes. Estamos hablando del mes de enero y ya estamos prácticamente terminando el año y seguimos sin conocer el estado en que se encuentra, ni siquiera si hay conversaciones con esta familia, por lo que le pedimos que, como he dicho, por la importancia para los ciudadanos en general y para el colectivo ciclista y senderista de nuestra ciudad, que agilicemos el proceso de negociación para conocer las pretensiones del propietario y se busque un precio razonable. Carlos García, concejal de Medio Ambiente, se defendía asegurando que nadie puede poner una pistola en el pecho a la otra parte para que se siente negociar y mucho menos para que acepte vender. García afirmaba haber dado suficiente información a la oposición, aunque recalcaba que en un proceso de negociación era preciso guardar cierta prudencia. La alcaldesa Maite Fernández también quiso intervenir para asegurar que la solución a este conflicto debe ser realista, sostenible y respetuosa. Pero una cosa es la buena voluntad y otra cosa es que nosotros tenemos la obligación de defender los intereses municipales y de buscar una propuesta asumible para nuestras cuentas, realista, viable y sostenible. Desde el Partido Popular y Ciudadanos destacaron las posibilidades económicas que generaría su reapertura y el trabajo para enlazar con otros tramos que unirían Puerto Llano con el Valle de Alcudia y sus comarcas más cercanas. Después de un año, desde que una sentencia dictase el cierre de dicho tramo, se sigue sin conseguir un acuerdo que veremos si con la apertura de esta comisión para su negociación se consigue. Les hablamos ahora de la encuesta de la EPA, buenas noticias para Castilla-La Mancha, porque el paro bajó en la región 38.300 personas en el tercer trimestre, un 17,45% menos con respecto al trimestre anterior. Por lo que la tasa de desempleo en la región se ha situado en el 18,60% y el número de desempleados en total son 181.000. Pero un punto a destacar, el paro juvenil que cayó 21 puntos, 13.600 personas. Datos que sitúan a la región la segunda en toda España. Según los datos de la encuesta de población activa, el número de ocupados al término del mes de septiembre se situaba en Castilla-La Mancha en 792.300 personas y la tasa de actividad en 58,9%. A nivel nacional, el número total de desempleados se sitúa en 3.731.700 personas, su cifra más baja desde el cuarto trimestre del 2008. En cuanto a la población joven de Castilla-La Mancha, los menores de 25 años sumaron un total de 37% de desempleo, siendo las mujeres las más perjudicadas, con 10 puntos más sobre los hombres desempleados en el mismo tramo de edad. Son más de 28.000 parados, menores de 25 años en la región. Esta cifra se dispara entre los mayores de 25 años, con un total de 181.000 desempleados, de los que 100.000 son mujeres. Yo tengo que estar hoy siendo las personas más felices de esta región. Porque además dije hace dos años que o le dábamos la vuelta a la tortilla del paro o personalmente a mí no me merecía la pena estar al frente de ninguna institución. Y tengo que decir que ya hemos eliminado 50.000 parados de la anterior legislatura, de la época de mi antecesora, Cospedal, y además otros 36.000 que se encontró ella. Por tanto, no quiero hacer ningún análisis estrictamente de partido ni de político. Digo que 86.000 ocupados más, 81.000 ocupados más, 86.000 parados menos en una región que está encabezando los rankings en generación de empleo y haciéndolo sobre todo en aquellas cosas que duelen más. Porque está mal cualquier parado. Pero entiéndanme, encontrarnos como nos encontramos miles de familias con ni un solo, ni un solo miembro de la familia con empleo, con todos los miembros de la familia en paro, eso es absolutamente doloroso. Hemos reducido el paro de larga duración un 40%, más que nadie en España. Y el paro juvenil, que estaba en el 59%, lo hemos reducido 21 puntos. Por tanto, celebro y mucho los datos de la última EPA de empleo que nos coloca como de las comunidades autónomas que más esfuerzo y mejores resultados están consiguiendo en el empleo. Un total de 40 establecimientos hosteleros de Ciudad Real han participado en esta edición de Tapearte. Ya hay un ganador. Se lo contamos en unos instantes. Una inversión de 9 millones de euros es el proyecto aprobado por unanimidad en el Pleno de la Diputación con el que se quiere adecuar un total de 27.000 kilómetros de caminos provinciales. La undécima edición de Tapearte de la capital ponía su punto final el pasado 15 de octubre y en esta jornada ha tenido lugar la entrega de premios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde el mesón Octavio se ha llevado el premio a la mejor tapa. En la entrega de premios de la undécima edición de Tapearte no ha faltado la presencia del presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, José Crespo, el que ha destacado que es todo un honor formar parte de este sector. Crespo ha matizado también que la hostelería no solo estimula la creatividad a los hosteleros, sino que también se premia al cliente, ya que en eventos como Tapearte se permite al público que se conozcan más bares y restaurantes. La exigencia de la competitividad estimula los sentidos de la creatividad y luego por fuera el estímulo viene a premiar al cliente también, que viene comprobado este año, aunque no he tenido la suerte de dar toda la ruta, de comprobar cómo establecimientos que de otra forma no tienen algún tipo de cliente invisible, me explico con lo de invisible, quiero decir que durante el año no son clientes de su aro más importante o más diario, pues lógicamente al querer conocer las tapas acaban conociendo ese establecimiento, con lo cual es un enriquecimiento por ambas partes. Un total de 40 establecimientos fueron los participantes en esta edición, donde sobre todo se ha valorado la calidad del producto. Así lo ha mantenido la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, que ha destacado el buen trabajo de los hosteleros y ha puntualizado que la gastronomía de la capital tiene una puntuación de 4,15 sobre 5 y que no solo repercute en datos positivos al sector de la hostelería, sino que también permite el incremento del turismo. Lo habéis hecho muy bien, porque como muy bien decía Chema, yo tampoco he podido recorrer los 40 establecimientos, pero he recorrido algunos. Y ver cómo se da de comer en esta ciudad es muy importante como ayuntamiento. Me comentaba el concejal que de una puntuación sobre 5, la gastronomía de Ciudad Real se puntúa con un 4,15. Por lo tanto, estamos en unos niveles de calidad ofreciendo al turista que viene. Tenéis mucha culpa del incremento del turismo en esta ciudad, porque si bien es cierto que cuando un turista viene tiene que utilizar todos los sentidos, yo creo que el recuerdo se queda en el gusto. Y cuando hemos ido a alguna ciudad, pues a algún congreso, a alguna reunión, prácticamente todo el mundo se acuerda de dónde comió o dónde cenó o dónde se tomó un buen vino. Por lo tanto, del incremento que estamos recibiendo del turismo es muy importante el trabajo que estáis haciendo y el esfuerzo por mejorar. El restaurante que más galardones ha recibido ha sido el mesón Octavio, recibiendo el premio a la tapa con mayor valor culinario, el premio a la atención al público y el premio a la mejor tapa maridada, además de haberle sido otorgado el primer premio y proclamarse así ganador de la mejor tapa de Ciudad Real. El segundo premio ha sido para el restaurante Alquimia y el tercero para el rincón de Cervantes. Y la Diputación de Ciudad Real ha celebrado el pleno correspondiente al mes de octubre. En ese pleno se ha aprobado por unanimidad el texto del convenio de colaboración que se suscribirá con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural relativo al plan de mejora y adecuación de caminos rurales. Recordemos que este proyecto contempla una inversión de 9 millones de euros a ejecutar en los ejercicios 2018 y 2019 representando la mayor cuantía en la historia de la institución provincial con un periodo de desarrollo tan corto. El presidente de Diputación José Manuel Caballero ha dado las gracias a los dos grupos políticos por votar a favor del acuerdo con independencia de los planteamientos defendidos. Recordemos que con este proyecto se van a permitir un alto grado de adecuamiento de las vías rurales de la provincia cuya red alcanza la nada desdeñable longitud de 27 kilómetros al tratarse de nuestra demarcación una de las más extensas del país. Y a continuación les vamos a dejar con otras noticias en este caso de carácter breve. El Corral de Comedias Almagre y la compañía de teatro Corrales de Comedias vuelven a convertirse en una clase magistral de literatura. Llevan más de 20 años realizando la campaña de teatro clásico para estudiantes en el emblemático escenario. Desde su puesta en marcha más de 350.000 alumnos llegados de todas las comunidades autónomas han disfrutado y aprendido una parte importante de nuestra literatura el Teatro del Siglo de Oro. Solo el año pasado se acercaron a la Villa de Almagre más de 17.000 estudiantes de comunidades como Castilla-La Mancha Madrid Extremadura Andalucía Murcia Comunidad Valenciana Castilla-León o Galicia entre otras y esta semana se inicia la temporada 2017-2018 se espera que acudan casi una veintena de alumnos para esta iniciativa educativa y cultural. Con motivo del quinto aniversario de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la iglesia este sábado 28 de octubre se van a celebrar en Almodóvar del Campo la segunda jornada sabilista organizadas por la Hermandad de los Santos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción destaca una conferencia a cargo de Julio César Varas García doctorando del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de la principal obra de San Juan de Ávila Audifilia El vicepresidente segundo de la Junta José García Molina y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina asistieron a la gala de entrega de la Cimocuarta de CECAM Con su asistencia a este acto el gobierno regional ha querido mostrar su apoyo a los empresarios de Castilla-La Mancha una labor en la que el Ejecutivo contribuye a través de diferentes iniciativas como el Plan Adelante Venancia Alberca recogió el galardón a su empresa Cojali como representante ciudadaleña Y llegamos al momento del tema de los deportes y en este caso pues vamos a saludar a nuestro compañero Julián Avilero que ya tiene todo lo acontecido en el mundo deportivo a continuación Hola Sir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En unos minutos en IMAX Deportes tenemos las previas de todas las competiciones oficiales de este próximo fin de semana ya sabes por fin es viernes además tenemos la comparecencia de prensa de Sergio Inclán entrenador del club deportivo Manchego Ciudad Real así que un poquito de todo con fútbol balomano fútbol sala es decir que acabamos la semana con las competiciones de este próximo fin de semana que les espero aquí en IMAX Deportes en IMAX Televisión a las 8 y cuarto hasta ahora Llegamos al momento de saber cuál es nuestra foto del día y ya les explico y les anuncio que tiene que ver mucho con la actualidad de esta jornada Nos llega desde Valdepeñas donde vemos a un Carlos Pucho de Mont muy ataviado que además está buscando pues el apoyo mayoritario en esa campaña ciudadana popular que está haciendo en este caso por los pueblos de la Mancha Hasta aquí lo acontecido en las noticias en IMAX Televisión recuerden que pueden seguir informándose a través de nuestra página web imasinformación.es y último detalle les tenemos que hablar que ya tenemos con nosotros las invitaciones de la gala de nuestra próxima gala que se celebrará el próximo 17 de noviembre aquí en Ciudad Real y pueden recoger sus invitaciones gratuitas acercándose en la sede de IMAX Televisión en Ciudad Real también en Portoyano o en las instalaciones de Onda Cero ya saben dónde nos encontramos les vamos a despedir pero antes tenemos que dejarles con la pregunta de la semana ya saben les hemos venido cuestionando sobre el tema catalán ¿quién tiene que votar? ¿los españoles? ¿los catalanes? estas serán algunas de sus respuestas pero además también nos esperan a continuación la opinión el tiempo y sobre todo el programa de deportes con nuestro compañero Julián Avilero les dejo que tengan un buen fin de semana toda España toda España por supuesto en mi opinión debería decir a toda España porque está afectando en parte al resto de España como en general como país pienso que es un tema que debería votar al resto de españoles no solo una parte independencia de toda España somos todos españoles todos ¿no? claro ¿para qué queremos a catalanes? todos somos catalanes todos somos españoles yo soy de toda España prefiero que sea de toda España porque ellos van a querer la independencia entonces tenía que ser de toda España yo en mi casa me gustaría mandar yo pero comprende es lo más normal que en la casa de uno manden los de la casa pero todos los de las casas no algunos de las casas ¿me comprende? es lo único que puedo decir o sea además soy valenciano de la parte casi de la provincia de Tarragona y la verdad que soy del Barça pero soy barcelonista no catalanista así que yo creo que toda España porque también estaría bien saber la opinión del resto de los españoles ahora ellos se han empeñado en ser ellos solos vamos los cuatro los cuatro cabecillas de ahí pero yo creo que tenía que ser España entera el que tenía que decidir eso a los que les extrañe porque la nuestra está definida toda España el porvenir de todo un país toda España sí por supuesto que España entera eso es así y además es que está en la constitución y está en todos sitios eso es España es una no vamos a decir igual que antes un año grande y libre no pero es España es España es todo ellos pueden decidir en lo que es su comunidad pero vamos en decidir pero respetando siempre la constitución respetando las leyes y la justicia que es lo que hay está dentro de España y y nos y nos corresponde a todos los españoles decidir sobre ella pues España entera ¿no? hombre todo ¿no? toda España por supuesto toda España Cataluña nada es toda España para eso somos españoles ya está muchas gracias ¿toda España? hombre toda España porque vamos es que yo para mí los catalanes son españoles entonces la cosa está bien clara y yo creo que mayoritariamente todos pensamos lo mismo los que no pensamos de la otra manera claro pero que que bueno que eso son quien lo tiene que arreglar son los políticos no el pueblo en sí y que se manifiesten de esa manera en contra de España pues no lo encuentro sentido hombre yo pienso que ahora mismo nadie porque es una cosa que no viene con la constitución española entonces pienso que de momento mientras no cambie la constitución nadie en el caso de la que la cambiase pues pienso que sería de todos los españoles porque Cataluña es de España yo es que creo que no se trata de eso es decir es que no no se puede declarar la independencia entonces no es cuestión de que lo decida nadie ni España ni Cataluña es decir que no no viene a o sea España desde luego no la iba no la iba a votar y puesto que ahora mismo la constitución no lo permite pues mientras no cambie la constitución no hay nada que hacer yo opino que toda España toda España hombre toda España por supuesto como español que soy toda España toda España claro toda España si somos todos españoles Cataluña es España pues a todos nos corresponde votar sí o no a la independencia no a ellos solos prefiero no contestar prefiero no contestar los catalanes ¿por qué? porque yo soy del Barça y los catalanes tienen que votar bueno yo pienso cada uno tiene su forma de que Cataluña pues tiene que votar los catalanes lo que ellos quieran ser son los que van a a vivir con los problemas y con las virtudes que tengan según voten teníamos que votar todos los españoles y entonces se vería los referéndum que hacen ellos a su bola ¿usted qué apoyaría? yo a España es una nación o sea que ahora va a Cataluña luego Bilbao luego Valencia y así estaremos siempre hombre todos los españoles ¿cómo lo vamos a votar? hombre si es que si votáramos todos los españoles garantizado que no salía eso por supuesto ahora entre ellos seguramente que tampoco sale yo les dejaba cuerda larga o sea que votaciones en Cataluña como por lo visto quieren hacer a ver a ver si sale no, no sale porque haya cuatro del QS o del K la madre que lo parió pues nada que sí que tenemos que votar todos los españoles la independencia de Cataluña eso es una región de la península ibérica aunque Portugal está un poquito separado pero también es de la península ibérica por lo tanto Cataluña es una región española los españoles todo pero todo el mundo todos los españoles yo no he de miedo de nada pero que no van a salir la independencia eso tiene más claro que el agua todos todos los españoles los españoles todos pero yo desde luego sola por la independencia no lo mismo soy hermana y voto lo mismo todos los españoles todos los españoles sí una cosa para España no incumpe a todos o sea que deberíamos votar todos los españoles vamos a ver si Cataluña es un territorio español y quiere independizarse tendrá que ser con el consentimiento del resto de los españoles porque mientras no se demuestre lo contrario desde hace cuatro siglos y pico Cataluña es España y España es Cataluña entonces si hay una modificación territorial porque lo quieran los catalanes la gente de esa región tendrá que ser con el conocimiento del resto de los españoles o sea que referéndum votar pero siempre todos los españoles votar todos los españoles Cataluña es España no tengo por qué votar más es una cosa lógica y normal todos los españoles todos los españoles hay que votar todos los españoles y a los delincuentes a la cárcel sí, todos los españoles todos los españoles nada más los españoles ya está yo apoyo a todos los españoles ante todo soy español pues la respuesta es muy sencilla si nos atenemos a la constitución tenemos que votar todos y hasta que no haya un cambio en la constitución tenemos que votar todos ahora mi perspectiva personal es que eso es una cosa que tienen que decidir los catalanes si quieren o no seguir con nosotros en otros procesos independentistas donde ha habido referéndum ha sido la región que quiere separarse la que vota si sí o si no y tenemos el ejemplo de hace poco de Escocia anteriormente de Quebec hace unas pocas semanas tuvimos en Somalía una situación similar a este fin de semana lo hubo en la parte norte de Italia donde cada región eligía si quería quedarse o no así que yo pienso que en un momento dado pues si hay que reformar la constitución pues habría que hacerlo yo creo que la mayoría de los españoles un 90% largo quisiéramos que fuéramos todos españoles que hubiera unidad porque poco a poco si seguimos por esa línea nos quedamos solos nos quedamos yo que sé con una potencia de esas de ultramar ¿sabes? ni más ni menos que eso después de esto están esperando ya los vascos con la boca abierta y luego dirán los valencianos y los mallorquines que también que aunque no ganen pero ellos piensan que ganarían pero que cada vez seríamos peor y siempre nos tocarían las regiones más desfavorecidas pues apechugar Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución niurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente En Tomelloso cielos nubosos que seguirán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte En Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte En Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte En Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso Finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo Repsol te ha ofrecido el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!